Las intervenciones como la mamografía, la autoexploración y otras valoraciones médicas sirven para que mujeres con cáncer de mama sean detectadas a tiempo. Y esto ayuda a que las terapias actuales tengan un mayor grado de éxito. Pero ¿existe algo que podamos hacer para que un tumor no se forme en primer lugar? De acuerdo a proyecciones matemáticas, a un tumor le lleva aproximadamente a tener 10 milímetros de tamaño para ser detectado por las tecnologías actuales. Y eso alberga un poco más de un millón de células cancerígenas. Por lo tanto, la detección temprana no es tan temprana después de todo. Esto, sin embargo, trae un rayo de esperanza. Y esa esperanza es la prevención. ¿Qué es lo que debemos hacer, de acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer, para evitar que un tumor de mama se forme? Primero, tener un buen peso corporal. Especialmente, no tener un exceso de grasa corporal. Segundo, no consumir más de 3 a 5 bebidas alcohólicas a la semana. Tercero, estar activo o activa físicamente. Afortunadamente, para el primer objetivo, no hay nada mejor que adoptar una dieta primordialmente basada en plantas. Para el 2016, tendremos datos preliminares del estudio DAMA, una investigación de clase mundial que busca responder si una alimentación basada en plantas puede reducir la incidencia de cáncer de mama. Hasta la próxima con más videos.